En la cobertura de Publicidad Román, previo al inicio de primera edición, estamos en el Carlos Dugal de Álvarez y semanas atrás todos estábamos acá vitoreando, celebrando lo que fue el ascenso a primera edición y bueno, estamos allá a muy pocos días de que el 17, San Carlos inaugure contra el Deportivo Zapriza y días después, miércoles, recibimos acá al Santo de Guapeles, en la cual usted tiene que apoyar a los Toros del Norte y estamos con Jason Vega, el portero de los Toros del Norte, Jason, bienvenido a la cobertura de Publicidad Román y bueno, en estos poquitos días que han tenido preparación, una preparación intensa, preparación muy bien dirigida por Heiner Segura por Sandro Alfaro, por Jeffrey Bahía, que ahora es el nuevo preparador físico y por todo el equipo que está sumamente emotivo, bienvenido Jason Sí, bueno, 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 sí, como usted dice, ha sido unos días de mucha preparación, de mucha intensidad sabemos que tenemos pocos días, que tal vez no tuvimos la pretemporada de otros equipos de primera que tuvieron varios fegueos y pretemporada más, es un poco más extensa pero siento que el equipo está trabajando muy fuerte, sabemos lo que nos vamos a abogar el primer partido y estamos trabajando fuerte para dar un primer golpe a autoridad Jason, de niño usted venía a ver los partidos de San Carlos de niño usted sueñó estar en primera edición y hoy están muy pocos días de cumplir ese sueño, de llegar a estar en la máxima categoría del fútbol nacional Sí, sí, como usted dice, desde pequeño siempre fue un sueño que tuve venía a ver los partidos con mi papá, mi papá me traía siempre ¿Usted creció aquí en San Martín? Sí, siempre, toda la vida aquí en San Martín siempre me sentaba por la gradería norte allá a ver los partidos y mi papá siempre me traía y yo siempre decía que quería jugar en San Carlos que quería estar en el primer equipo y estar en primera edición y bueno, estamos a una semana de lograr ese sueño ¿Tú no se lo creen? No, la verdad no y todavía yo me pongo a pensar en todo lo que vimos en segunda edición y todo el ascenso y son cosas que a uno jamás se le van a olvidar que eso no lo compra ni todo el dinero el mundo compra toda esa satisfacción que tuvimos y ahora estamos a tan poco de lograr ese sueño y yo primero consolidarme y jugar bastantes partidos Jason, bueno, hablemos de eso entonces, su papá lo traía aquí en la gradería norte a ver los partidos de San Carlos ¿A los cuántos años lo traen aquí entonces a la Liga de Menores? Bueno, desde pequeño yo estaba bebé y me traían como a los cuatro años yo entré a la escuela de fútbol y ahí fui creciendo y creciendo pero era jugador ¿No era portero? No, no era portero, era jugador ¿Y qué era? ¿Delantero o qué era? Delantero, sí, delantero ¿Y hacía goles? Sí, claro Partió 10 y 2 goles en Bajo Rodríguez, yo me acuerdo bien Sí, no, no, y ahí fui creciendo recuerdo que cuando Jeffrey tomó las riendas de la Liga Menor de todo eso que lo vinculaba de seguir de portero y no, y creo que jamás pensé llegar hasta ahora, hasta donde estoy siempre lo hice con... tal vez en ese tiempo era una mentalidad como para el vacilón y todo ¿Para practicar deportes? Sí, para practicar, pero después las cosas se me fueron dando Joaquín me llamó a la U15 y creo que ya tomé las cosas con la mayoría de ese día del caso y empecé a soñar un poco más en grande Entonces, usted es el vivo ejemplo y retrato para esos jóvenes que están en Liga Menores que están de 10, 12 años, 14 años, 15 años y que dicen, y lo practican por deporte, por juego y que van los sábados, los miércoles a practicar que se la crean, ¿verdad? Sí, sí, como usted dice, a veces los jóvenes de ahora son de tal vez agudarse mucho que tal vez a veces no los toma muy en cuenta por X razón, ¿no? Y yo siento que uno nunca debe dejar de trabajar siempre tiene que perseguir sus sueños y aunque las cosas se tornen un poco difíciles y a pesar de todas las dificultades uno siempre tiene que salir hacia adelante siempre de la mano de Dios que él es el que nos tiene siempre aquí con salud que hay personas que tal vez no pueden que están atados a una cama o en alguna enfermedad o en drogas y fuera del deporte, ¿no? Yo siento que siempre hay que soñar en grande que los sueños mueren, si mueren siempre el soñador creo que siempre hay que seguir adelante que nunca bajar los brazos y siempre trabajar para lograr el éxito Excelente, Jason Vega, portero de los Toros del Norte Y Jason, en este caso hay que decirlo y mucha gente ya le ha preguntado Guillermo Camacho ya no va a estar con nosotros del Norte de verdad, va a estar Román Arrieta va a estar usted, Jason Vega y va a estar Leiner Araya que va a ser el tercer portero en este caso Sí, bueno, yo lo de Memo la verdad no lo sabía hasta ayer que vi un comentario ahí en redes sociales que a veces uno entra a ver un poco, ¿no? Vi esa noticia que él ya no lo habían renovado pero son cosas del fútbol, a veces eso pasa yo le deseo la mayoría de las suertes y siempre he dicho que él es un gran portero y ojalá se pueda volver muy pronto a las canchas y de mi parte yo siempre voy a luchar por lo mío ahora que estoy aquí con Román y todo eso entonces vamos a luchar los dos fuerte y vamos a sacar a este equipo y llevarlo a lo más alto donde se merece Las Tarimas de la Destilería 50 Oeste del Banco Popular un concepto diferente, comida española, sangría y mucho más 50 Oeste del Banco Popular Las Tarimas de la Destilería los espera con la mejor atención les estuvo nota con Jason Vega por todos los otros del Norte Jason, gracias, éxitos y bueno, a cumplir su sueño en primera edición que tenía de niño Sí, sí, muchas gracias a ustedes y vamos a trabajar fuerte van a ver a un Jason Vega diferente ahora en primera edición más luchador que nunca y voy a cumplir mis sueños Gracias, Jason Vega en la cobertura de Policía Román previo al inicio de primera edición de Los Toros del Norte